El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magasín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos de una vez con los titulares de la noticia, pero no olviden la recomendación que toda la noche les doy. Que por favor, antes de que empiece el programa, pues que le den compartir, le den me gusta y escriban los comentarios, pero ahí mismo en la página. No me esquigan ni al Facebook ni al WhatsApp ni nada, los que tengan el WhatsApp, porque no me gusta, me fastidia, me molesta y además no puedo saludarlos. En cambio, si escriben ahí, en los comentarios del programa, con muchísimo gusto, claro que leo los mensajes como siempre las veces lo hago. Entonces, comenzamos y además usted le da me gusta y le da compartir, por favor, en su Facebook. Entre su celular y dele compartir en Facebook, así para que todos veamos la noticia más importante del día. Que aquí están, en titulares. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández dirigió al presidente Juan Manuel Santos cinco preguntas que escogió entre los santandereanos que se las enviaron. Y dijo que damos a la expectativa que responde el presidente. El alcalde Rodolfo Hernández dijo que también toda Colombia puede firmar contra la minería de Santos y de los árabes en el Páramo de Santurbán. En Cúcuta, este par de ratas, el tipo negro que se hace loco, que está mirando el celular, está mirando es que la rata que viene de amarillo, se dio cuenta que la dueña de ese carro lo dejó mal parqueado y con los vidrios abiertos y que dejó el bolso entre el carro. Ahora el rata se regresa con la moto para mirar o campanear a la vieja y roban. En Bucaramanga, la policía de espacio público, de manera muy cordial y respetuosa, invitó a los dueños de negocios de la carrera 16 entre avenida Quebradaseca y la calle 33, para que quiten las mercancías de sus locales y también a los vendedores ambulantes para que no obstruyan lo que está en el andén. Porque hay dueños de negocios que le están anquilando el andén a 20 mil pesos diarios a los vendedores y mañana o la próxima semana ya empezarán los operativos a aplicar comparendos y decomisarles la mercancía que la perderán. En Piedecuesta y en Bucaramanga, este sujeto en el Facebook se hace llamar Carvique Villamizar, para que ustedes lo identifiquen, es un sujeto que ofendió, calumnió e injurió a José Velázquez y por eso será objeto de una denuncia penal, para que ponerlo a pagar un pocotico de millones y que la chencha de moto que tenga, la pierda. Aquí en el Centro Comercial Bucacentro de Bucaramanga, en el tercer piso, subiendo las escaleras, al lado de la sed que ha Ego, Asesorios y Repuestos, y aquí está nuestro amigo Felipe Zuluaga, quien nos comentará qué es lo que tiene para ofrecerles a los que quieran iniciar un negocio o que tengan un pequeño negocio de tienda o de barrio. Cepos y comparendos a motociclistas y conductores de vehículos, automóviles y camiones que transitan y son tan descarados que se parquean en la calle 35 del paseo del comercio al lado de los parqueaderos y serán objeto de sanciones. Venezolanos atacados a piedra en el Parque Romero de Bucaramanga, uno resultó herido, el hombre fue llevado al Hospital Universitario de Santander. Bucaramanga, el señor general Juan Alberto Libre, los comandantes de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, MEBUC, dijo que se disparó el robo de motos a pesar de los operativos de la policía, donde han capturado una banda que se robó más de 60 motos. Este año pasaron de 545 a 545 motos, 14 motos más que el año pasado. Yo soy Moto Chalo, estoy en el tercer piso del centro comercial Bucacentro, comprando lo que es cámaras. Aquí están los comerciantes y empresarios que compran en las cámaras y alarmas para vigilar sus negocios y su hogar. Amigo Chalo Motos. Esta es... Video, 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 video. Recuerden que siempre va primero el video. Aquí se ve que este par de ratas fueron capturados en Piedecuesta cuando después de atracar se metieron en una zona boscosa y fueron capturados por la policía. Ya los judicializaron y los mandaron para la cárcel. Sobre una juez de la República a la que le llegó la tutela para tumbar la revocatoria, la misma que sería contactada por el senador... Según una importante emisora de Bogotá, la Fiscalía interceptó conversaciones entre la ley de Ocheverde y unos hechos paramilitares para impedir la revocatoria de su mandato y en el mismo audio está involucrado, adivine quién. Así, con este video que está circulando por las redes sociales, los bumangueses están alertas ante las peripecias que quieran hacer para recuperar el poder que perdieron en Bucaramanga frente a Rodolfo Hernández. En Quirón se presentó un fuerte accidente cerca al Palenque. Una mujer que iba en su motocicleta resultó herida de gravedad. No se sabe si fue que un vehículo la cerró o tuvo algún obstáculo en la vida. Este taxista del XBB-037 es un cobarde que insultó a las mujeres y cuando lo estaban grabando se hizo el más de todos los caballeros. Pero para que el dueño de este vehículo lo tenga identificado porque cerró a unas muchachas que iban en moto dándoselas de muy varón sin respetar a la pasajera que llevaba un pequeño bebecito de brazos en el carro, ¿no? ¿Qué tal esta perlita del día? Desde un bus urbano nuestros reporteros nos envían un motociclista con parrillero llevando una puerta invadiendo la zona peatonal y además se metían en contravía como ustedes pueden apreciar aquí. En Bucaramanga con una cena de cumpleaños los servidores de la iglesia Casa Sobre la Roca le celebraron el cumpleaños al pastor Luis Cerón. En Bucaramanga este taxista es amigo de Impacto fiel televidente y además aquí estos agentes de tránsito desde tempranas horas antes de la hora pico están regulando los pasos con mayor puntos críticos de movilidad en Bucaramanga como aquí en la carrera 24 con la avenida Quebrada Seca. Estas y otras noticias del día estaremos emitiendo y se las aquí en Impacto mientras tanto no se les olvide que usted debe si está viéndonos por el canal 930 de UNE o canal de claro, perdón o canal 72 de UNE o canal 29 TET o por los sistemas de televisión comunitaria por Telebrica por Piedecuesta por Cable Éxito en Girón, en Rionero en cualquier parte por favor deben darle compartir y me gusta. Licea Maecha Ortegón Victor Enrique Rueda Zapata se está viendo Xiomara Barrientos también en la ciudad de Costa Rica mi hermosa señora bonita en Costa Rica San José Carmenza Gómez Sandra Yanira Guevara Moisés Jiménez Silva Michelangelo Zadí Saludo Motero en la licorera Estragos de San Miguel Bueno, seguimos a mi amigo Miguelito Estragos de San Miguel no, Estragos de ¿cómo se llama? de la Avenida Eduardo Santos Comenzamos con la primera noticia hoy nos acompañan en el Control Master de Emisión Carlos Rodríguez en las redes sociales y sonido Juan Diego Rojas Cámara de Estudio Escenografía e Iluminación nos acompaña Guillermo Pulido con la dirección de José Velázquez les presentamos la primera noticia ¿qué dijo el alcalde Rodolfo Hernández con respecto a las preguntas que le dirigirá hoy? o el de le dirigirá hoy se las presentó porque los bombangueses fueron los que las hicieron y en rueda de prensa esto dijo el alcalde sobre cómo los árabes están involucrados en la minería y cómo el presidente Santos que fue uno de los majitos queridos le recibió mil millones de pesos pero con el compromiso de los árabes se los dieran pero que le dejen trabajar y explotar a cielo abierto las minas en el páramo Santurbán en venerar el agua y además destruirnos este hermoso páramo El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández expuso su posición respecto a la intervención que posiblemente tendría Santurbán En la sesión de hoy queremos hacerle cinco preguntas al señor presidente de la República para que él las piense las analice y no dé respuesta señor presidente si usted fuera santandereano si su familia sus hijos sus nietos y toda su descendencia viviera en esta región seguiría apoyando el proyecto de Minesa señor presidente esperamos sus respuestas Asimismo el mandatario de los bumangueses dio a conocer cuántas firmas se han recogido para ser radicadas a la ANLA e indica que siguen con la recolección Esto es parte de las acciones que estamos haciendo a través de llenar formularios que están en las redes sociales donde los tienen que bajar llenar con letra clara y firmar y traernos el original para poder radicar esos originales en el ANLA con el fin de que se constituyan en el tercer interminente entonces ya tenemos no sé cuántos 7 mil radicados pero eso es el inicio porque esperamos completar 500 mil Luego del llamado que realizó el alcalde de la capital santandereana al Ministerio de Medio Ambiente para que gestione un foro donde la comunidad pueda opinar sobre el tema de Santa Urbana el ministro Luis Gilberto Murillo le enfatizó que el proyecto de explotación minera que se quiere realizar en Santander está por fuera de la delimitación del páramo de Santurbán además le recordó que en el departamento ya hay cuatro páramos delimitados ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado Julio Ponce y todos los amigos que nos están sintonizando Álvaro Quique Delgado Galvis quienes nos están viendo en el Facebook los televidentes que siempre están conectados hay algunos que ya se me pasaron Mariluz Ravelo felicitaciones Héctor Martínez también en sintonía Rebeca Rolón Caimed bien y su esposo Uriel nos está sintonizando gracias saludo motero bien Rebequita ya empezó dos al pecho y uno arriba ya sabe ya sabe Hugo Pavón Matajira también nos está sintonizando en el barrio Los Héroes Oscar Dávila desde Quirón Yolanda Mantilla Quiñones William Cadena uy que pasó aquí William Cadena también está en la sintonía que pasó con Yolanda se me la bloquearía sin querer ay no puede ser Wilmer Alfredo Amado Yurani Durán Milán en residencia de Milán en Cabecera en Cabecera que me pasó Yurani Durán Oscar Orlando Ramos Cortés también Oscar de las Cumbias en sintonía Wilmer Alfredo Amado Hassan Valdivieso también nos sintoniza creo que es desde Campo Verde Piedecuesta sí señor todos los que a esta hora están en sintonía vamos con noticias veamos como primero vamos a comer a la cazuela de Roger una delicia cuando vean este logo símbolo en donde en la calle 54 entre carreras 16 y 17 para que ustedes vayan a comer una deliciosa mojarra frita que tiene un kilo media mojarra la mojarra de un kilo casi un kilo le dan en 15 mil pesos y la mojarra de media mojarra se la dan en 10 mil también hay bandeja paisa y comidas de todas las que usted quiera pero la especialidad es la comida típica de mar en la calle 54 17 B se me pega con las imágenes rápido vamos lo único que queda demorada es la tarjeta esta deliciosa mojarra esta deliciosa corvina una deliciosa sierra bueno de todo con arrocito de coco con todo muchas gracias a todos los que están en sintonía nuestro amigo Nelson Sotelo de la fiscalía de Cúcuta nos está sintonizando y que va a ir para el encuentro de la realidad de la vida en Barranquilla si usted sufre un accidente de tránsito usted tiene derecho a una reparación económica si tiene el SOAT vigente pero si tiene el SOAT no lo busque con cualquier abogaducho busque unas buenas abogadas ojalá que sean cristianas como estas bellas mujeres la doctora Janet González y la doctora Milena Tarazona bellas, hermosas trabajadoras mujeres de Dios cristianas que les ayudan a recuperar la platica que usted debe pagar como en llamándolas a estos números telefónicos que van a aparecer en pantalla 318 397 1558 321 408 6365 usted no tiene que pagarle la consulta se la pagan cuando ya salga la reparación económica que ella les ayude a buscar seguimos en impacto vamos ahora como en Colombia cualquier persona especialmente del norte de Santander y de Santander pero de otras ciudades que estén en contra de la minería de los árabes de las inversiones donde Santos le vende el alma al diablo porque le recibió mil millones de dólares a los jeques árabes del jeque de Emiratos Árabes Unidos que son los dueños de la empresa minera que quiere minerar el agua de Santander de Norte de Santander donde vemos muchos municipios porque subsuelo no solamente el páramo de Santurban está más abajo casi hasta Samarana de Torres y hasta Sardinata Tibuy porque todos esos ríos van a nacer en la serranía en donde está el páramo de Santurban que dice el alcalde Rodolfo quíteme la cortina de entrada y déjeme solamente donde hable el alcalde sobre este tema sobre la minería en el páramo de Santurban y lo que le preguntó al presidente Santos nosotros ya empezamos a hacer aquí unos formatos que están en internet nos los mandan por internet o nos traen físico aquí a la alcaldía aquí habrá un teléfono y una persona encargada de recaudar para radicarlos en Bogotá en la agencia de licencias ambientales necesitamos un millón de esos para que sean un millón de veces que tenga que contestarle a cada uno individualmente los requerimientos que esas personas hagan esa es una manera legal puede ser exótica pero es legal para podernos oponer porque ellos van a seguir insistiendo en darle bote al páramo y dejarnos sin agua eso nadie les cree esa propuesta que derrumban todo y luego el agua por arte de magia sale el daño queda eterno seguramente a mi ya no me toca porque yo en 15 20 años si es que duro un día de esto me voy a levantar y los huesos ya no dan ni purrullun adiós esa es la vida y todos vamos a pasar por eso si usted quiere comprar bueno bonito y barato para navidad al cormayor y al detal venga a las papelerías garanero lindal y papelerías el tuiz en el centro de bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta saludo motero a mi ahijado de bautismo y confirmación creo que es también no me acuerdo sé que es mi ahijado de no de confirmación Jairo Andresa en esta borda ya es casado tiene hijos que bendición yo Dios no me ha dado hijos todavía saludos a mi comadre a su mamita que está en la clínica Carlos Ordila Lule recuperándose que el Dios Todopoderoso le dé mucha salviduría mucha bendición en salud en prosperidad para que esté bien lo mismo que a mi compadre Miguel que Dios lo siga bendiciendo y a mi ahijado especialmente Leonor Ortiz desde el Rincón de Girón Javier Duarte Peña desde la vereda San Pablo de Lebrija sintonizado Leonor María perdón Romero María León Romero María Víctor Bautista desde el Manuela Beltrán Lisset Marcela Ortegón Hazán Maldivieso Luis Francisco Contreras Chávez desde la cumbre Canal 68 Unhotel TV que bien me encanta que diga Unhotel el de la parabólica esa felicitaciones de la aldeza de señal comunitaria Ana Aguirre también nos está sintonizando rápidamente vamos con más noticias pero primero vamos a comer un delicioso pollo asado ¿dónde usted lo puede comer? en Machiquen porque en Machiquen hay pollo asado con papa, maduro y arepa sopa por 20 mil pesos pollo a la bróster por 23 mil papa a la francesa maduro arepa bueno por 23 mil pesos y la bebida es gratis llame al 658-4100 o al 322-829-1309 Machiquen que también le tiene el delicioso pollo barbecue una delicia de verdad que sí seguimos rápidamente vamos con más noticias veamos ahora cómo y en dónde ocurrió esta noticia esto ocurrió en Bucaramanga vamos con lo de Cúcuta el par de ratas mire este par de ratas ¿qué pasó ahí? este par de ratas ay Dios ¿qué hago? ¿me arrecho o sigo igual? o se va a mejorar pero hasta se bajó la de amarillo se puso al lado del andén le dijo el de la moto oríllese, oríllese, oríllese le dijo el de la moto ya después de que estaba ahí luego para atrás la vieja se va y le echa un pistazo donde está el bolso el man de la moto se viene haciéndose el loco la vieja va a entrar ve que la vieja la dueña del carro que lo dejó parqueado muy burra también dejó los vidrios abiertos le dejó muy abiertos también pues vea el rata se ubicó la vieja la rata de azul de pantalón azul y la blusa amarilla se va por detrás del carro y es que no se percatan y ahí hay un venezolano que está vendiendo cositas pero el venezolano tampoco le dijo nada a la dueña del vehículo vea la van a robar para que menos le hubieran dado un detallito mire la vieja se viene por detrás del carro ve va a abrir la puerta del carro la abre se mete y le roba el bolso a la dueña de ese carro que lo dejó ahí se sube en esa moto el tipo ya le había tapado las placas es una creo que una vez 125 lo cierto es que robaron 10 ratas miserables que roban en cubuta saludos para los amigos desde el libro repuesto la 33 rubiel ferreira ferreira que está en la sintonía ahí al lado de uca centro alberto campo amanita martínez rené el chacón eliezer martínez y carlitos el negro que están en la sintonía en este momento muchas gracias lo mismo que en san alonso vamos a saludar a la señora cecilia lozada y a la señora maría isabel doña cecilia es una fiel televidente impactos la de la veladora la fábrica de velas y veladoras esperamos que aquí tenerla como anunciante para que la gente le compre en villaluz jose luis sarmiento está en la sintonía también el parqueadero la 35 milton lópez le guardamos hoy la moto y el paisa pikachu y john jairo el paisa que ahora en campo hermoso está en la sintonía en este momento pizzería álvarez la mejor pizza en bucaramanga crocante exquisita disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario edwin carvajal el rey de la pizza con el apoyo de john parranda carvajal atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana pizza álvarez que rica de verdad saludos para todos los televidentes que siguen conectados y que están dándole comentar en facebook para william maria vaca boada sandra milena villamizar ramírez regales una oración para que me vaya bien en la cirugía que me hacen el jueves sandra milena villamizar ramírez también voy a orar por las personas enfermas por mi comadre que está en la clínica ardila lule bendito dios padre amado te damos gracias en esta noche oro señor y te pido de todo corazón tú que eres el dueño de la vida y la salud por las personas que van a ser sometidas a cirugía las personas que están en las clínicas en los hospitales por el personal médico de enfermeras y personal de la salud que allí trabaja señor oro por estas personas para que tengan tu sabiduría señor y sepan tratar a los pacientes que los traten con dignidad y a ellos señor a sus familias la familia de los profesionales de la salud bendícelos también porque hacen un trabajo como para ti y se entregan trasnochen sufren señor pero todo por servirte a ti por servir al prójimo como tú lo mandaste en tu palabra señor bendito y alabado sea señor dales mucha salud y pronta recuperación a las personas que van a ser sometidas a cirugías y que están en las clínicas y hospitales te lo pido en tu nombre y el poderoso nombre de jesús con el poder de tu espíritu santo amén y así será sigamos sigamos en impacto saludos para quien más arnulfo herrera y también está en la sintonía luz marina también para mauricio quintero que de la señora águeda en el barrio villaluz también nos está sintonizando ana guirre hola jose claro que ha sido video parra full sintonía o mauricio rueda desde girón león romero león romero maría carajo me equivoco bueno muchas gracias a todos los que están en la sintonía lancé cámaras y alarmas para que usted vigile su casa su negocio desde cualquier parte de donde esté por celular y además para que sus empleados estén trabajando y no robándose el tiempo chateando o haciendo otras cosas o no le roben los elementos de su empresa pues hombre instale cámaras en su oficina o en su hogar para que vigile a sus hijos en la sede cámaras y alarmas usted puede llamar al centro comercial bucacentro al tercer piso a estos números dirigirse allá para que tengan todo muy bien completo saludos para rené minorta que está sintonizándonos ya que martínez andrés juan andrés chaparro david julian jesús valbuena todos los que nos están sintonizando esta hora muchas gracias y a los que les han dado me gusta y han compartido que bendición de verdad que sí bendiciones para todos el señor dios todopoderoso les dé mucha sabiduría y paz sigamos con noticias cierto tenemos un cumpleaños el cumpleaños de mi querido y hermoso sobrino hijo de mi sobrino de mi quien bueno sobrino en segundo grado no y además mi ahijado de bautismo este fue el año pasado cuando cumplió aproximadamente cinco añitos you said david se llama mi sobrino you said david rodríguez cadena no esa fotografía no allí estamos con la familia estamos con los papitos está you said feliz de la vida que bonita foto gracias juan diego rojas por esa escogencia saludos para sus de parte de sus papitos darwin rodríguez de su mamita vanesa cadena de su abuelito david rodríguez y sofía velázquez lo mismo que de sus tío fernando y demás le deseamos muchas bendiciones en su cumpleaños a mi sobrino you said david rodríguez de las rodríguez cadena seguimos en impacto vamos con noticias en bucaramanga la policía el espacio público invitó a los vendedores ambulantes a que aquí está la información mire este vídeo aquí en donde estos señores de espacio público vea tienen invadido algunos dueños de negocios acá la mercancía hasta el andén otros le arriendan el andén por 20 mil pesos diarios a los vendedores ambulantes que miserables y otros vendedores ambulantes que invaden bien la policía por las buenas les dijo hoy no le vamos a quitar la mercancía hoy van a trabajar pero por favor despéjenme el paso para los andenes ese señor de casco blanco perdón de cabello blanco lo entendió muy bien y está dejando circular a la gente por el andén pero mañana esos andenes deben estar limpios no deben haber ni siquiera zorras porque les van no solamente a quitar la mercancía y que no le van a devolver según la ley 1801 código de policía sino que además les van a sacar un comparendo que prácticamente vale creo que 700 mil pesos 800 mil pesos por ocupar el espacio público entonces muy bueno trabajo que hace para que se definitivamente se acabe esta cuestión de que cualquiera compite con los que trabajan legalmente restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 frente al parque de la concordia domicilios 6 85 15 88 los esperamos óptimos las consigue solamente en bicicletas milán donde quedan bulevar santander carrera 16 diga que van de parte de impacto en todas partes donde lleguen ustedes que hayan los comerciales aquí gracias porque sé que muchas personas van donde jose velas que recomiende gracias a todos no nombro uno porque son muchísimos los televidentes que han ido a todos los negocios que yo recomiendo digan que van de parte de impacto porque así de esta manera ustedes apoyan para que este programa siga porque donde este programa se acabe ustedes van a estar sometidos a los lambericas periodistas que no son capaces de decir las cosas de frente y que les da miedo denunciar a la rata y al rata decirle rata y al policía torcido decirle torcido rata también y al que haga las cosas mal también a los infractores mulas bestias no aquí le decimos le cantamos la tabla sin pelos en la lengua el que sea entonces usted debe apoyarnos comprándole a quienes nos apoyan ya saben ustedes dios les bendiga verdad que sí el mecánico si necesita usted un experto en cargas automáticas llame ya a un especialista el especialista el yud alvarado durán todo lo que necesitas para tener un óptimo funcionamiento tu automóvil o la moto puede conseguirlo con el mecánico el yud alvarado durán un especialista contacto 3 17 6 84 45 08 si usted quiere lo llama porque no recibe sino un vehículo por día y lo atiende porque el vehículo a usted se lo entrega rapidito no que como otro mecánico que le dan le piden el usted le lleva el carro y se lo dejan 3 4 días una semana y hasta un mes no este se lo arregla de una si dura 2 o 3 días se lo paga se lo arregla también y si usted no alcanza ir a llevárselo a donde él le diga que es el taller donde trabaja pues sencillo usted lo llama y él va y le trabaja en su casa es una persona de total responsabilidad no se roba ni un vaso de agua que usted no le dé el hombre no toma ni agua porque muchas veces le da pena hacer meterse en una casa ajena a hacer algo que sea tomarse un vaso de agua usted como muchas personas mis amigos que han lo han llamado y le han dicho venga y me repara la moto el carro aquí en la casa y el hombre lo hace el yud alvarado durán la cazuela de roger es una delicia mire una cazuelita de estas que tal que delicia ahorita me pasa la tarjeta porque vean la cazuela de roger esta cazuela es la grandota la que trae 10 camarones 10 calamares 10 pulpos 10 palmitos y es hecha en crema marinera no es hecha con harina y maluca no sino en crema marinera y además le dan es que se me hace agua la boca hombre el arroz con coco patacón y fuera de eso una granizada de coco vea limonada de coco como le parece a usted ah deliciosa o que le dan su erito costeño con patacones tostaditos una delicia o que tal este pescado vea 25 mil pesos porque lleva a la marinera si va solo el pescadito la corvina que tiene libre y media usted paga solamente 22 mil pesos en la cazuela de roger seguimos el nuestro mire este este tipo esto donde es donde es en caramanga no ah no perdón esto en piedecuesta mire este tipo este tipo se llama se hace llamar en el facebook para que usted lo busquen en el facebook se llama carbique biker búsquelo y agréguelo o sígalo para que usted le pregunte cuál es la vaina con jose velásquez que me amenazó que sabe dónde vivo que yo en la gonzález valencia si yo vivo en la gonzález valencia porque quiere ir carbique biker unas ofensas yo creo que esta lagartija yo creo que se enfrenta conmigo a los totazos y no es capaz ni de responderme y si va armado pues también yo le tengo las cámaras de seguridad vigilando la placa de la moto una cámara que va por la avenida gonzález valencia otra que está al frente otra que está en contravía mejor dicho por todos lados para poderlo judicializar ojalá vaya para poderlo agarrar y que la policía me le dé un buen tratamiento y ojalá si cae la modelo pues en la modelo tengo unos amigos en todos los patios donde me le dan un buen tratamiento recomendado que está listo Seguimos en Impacto. Ahora sí, muéstrame el menú. Papas locas, hay papas chifladas, papa mega mono mono, que trae todo eso, que trae una delicia. A uno le hambre escuchando los nombres nomás. Hay sachipapas, el tradicional, el sachipapa cenú, el sachipapa americano, el sachichoripapa. Hay pencerotis mixto de carne, de pollo, bueno, de todo. Pisas de carne, de pollo con chapillones, haguayana y de todo. ¿Qué otra cosa hay? Comidas rápidas del mono mono. Sándwich, al que no quiera comer, a los niños a veces que son tan exquisitos. No, yo quiero un sándwich. Hay sándwich tradicional, hay sándwich de pollo, hay emparedado, como usted quiera, delicioso. O hay desgranados de maíz tierno, salado, tarno y salchicha, perdón, desgranado monocuco, eso es muy rico, ¿no? Y desgranado monomono. Igualmente, perros calientes, perro tradicional, perro cenú, perro americano, choriperro, todo. En comidas rápidas, el monomono, ¿dónde queda? Hay hamburguesa, la doble carne, dos carnes, hamburguesa, dos quesos, la mixta, la mixta uno, mixta dos, de la casa, la ranchera, la de pollo, a panada. ¿Dónde queda monomono? Por favor, colóquenme en el comienzo. En la avenida Eduardo Santos, en el Sena de la 27, una cuadra más arriba, a mitad de cuadra está. Comidas rápidas, el monomono, mano izquierda, antes de llegar a la glorieta del estadio. El monomono, diga que va a haber parte de Infanto. Saludo, monomono. A esta hora nos está sintonizando. Dios quiera que este programa sea una bendición, que Dios me use como instrumento para que usted tenga muchas ventas y su familia sea bendecida. En el nombre del Señor Jesús, todo. Vea, ahora busquemos cómo en el tercer piso resulta que usted tiene una tiendita en el barrio o usted tiene una platica, quiere invertirla y quiere ponerla a producir porque usted no tiene empleo y en su casa tiene un local o puede colocar un local con todas las de la ley, con seguridad, lógico. Entonces, usted quiere vender que lo que más se vende, ¿qué es? Los cargadores, que los vidrios protectores de celular, que los palitos para ser felices, para selfies. Es que el palito para ser feliz es un chiste bobo que les voy a contar. No, mejor no lo cuento porque es una grosería. No, una grosería, el vulgari no se escucha bien porque es de aquello de las juguetes sexuales y no tampoco. También venden allí, bueno, ¿qué vende, Felipe? Felipe Zuruaga, usted, en el Centro Comercial Bucacentro, Ego Asesorios. Vea, Ego Asesorios, usted sube las escaleras de Bucacentro y llega al tercer piso. Al llegar al tercer piso, sube y a mano derecha todas las escaleras y ahí está Ego Asesorios en Bucacentro, tercer piso al lado delante. Felipe. Hola, mis queridos televidentes. Mi nombre es Felipe Zuruaga. Me encuentro ubicado acá en el Centro Comercial Bucacentro, local 343. Les obrezco todo lo relacionado con Bluetooth, manos libres, cargadores. Tenemos el vidrio templado a muy buenos precios, monopo, las bolsas de agua, la parlantería, diademas para computador, diademas para celular, diademas para Bluetooth. Si ustedes piensan montar un negocio al de tal o al por mayor, recuerden que nosotros le ofrecemos todos los cables, los manos libres, cargadores, Bluetooth, a muy buenos precios. Tenemos para niña, para dama, para caballero, también tenemos cable fino, todo lo relacionado con cable, la bolsita de agua, los monopo. Tenemos todo relacionado con los Bluetooth. Son muy buenos precios y... La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único OLED en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Bueno, seguimos en impacto. Saludos moteros para nuestros amigos. Para Pepito Pérez de la página de Seguridad Ciudadana que está sintonizándonos a esta hora. No lo han subido a la página, Juan Diego. ¿Qué pasó? Ah, ya. Pero aquí me están reportando que no. También saludo para Álvaro Quique Delgado. Todos esos negros ahí, Álvaro Quique. Bueno, también está en sintonía en este momento. ¿Quién? Ah, bueno, son muchas personas que a esta hora nos están sintonizando. Muchas bendiciones para todos. Bueno, veamos cómo comemos delicioso en el restaurante Dinamarra que hasta Doña Adela se fue a fregarle la vida a Doña Luisa Durán. ¿Por qué hay que ir a Dinamar Doña Adela y Luisa? ¿Qué pasó? Dinamar, hay de todo, es una delicia, hay desayunos, vaya desayune de parte de impacto, hay caldo mire, lo que más me gusta a mí del desayuno es el caldo de costilla con arema andanderiana, que delicia porque es que allá la costillita es sal presa muy rica, o sea es deliciosa y no es grasoso, además hay caldito de pescado, hay sancocho, a toda hora, los taxistas tienen derecho a más descuento, es el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga y que además es muy rico, tanto el almuerzo como las comidas y los desayunos, nunca ha sido el restaurante Dinamar, saludo para todos ellos que están en la sintonía señor director de tránsito Germán Torres Prieto ¿por qué le puso cepos a la gente que transita por el paseo del comercio y dejan parquear las motos y los carros ahí al lado del parqueadero? ¿qué pasó? porque no es viable que la gente no haya entendido que en las zonas peatonales en los andenes, en las vías está prohibido parquearse, ¿para quién? hoy estamos aquí ubicados en la calle 35 entre 12 y 13 y encontramos que la calle 35 la han vuelto, es un parqueadero de motociclistas, cuando es una calle peatonal y puede causar muchos accidentes a los peatones que circulan por esta calle ¿por qué el director de tránsito está en la calle y no en la oficina trabajando? no, es que esto es parte del trabajo la parte operativa es más interesante estar en la parte operativa yo quisiera estar más dedicado a la parte operativa las 24 horas, pero pues también tengo que hacer la parte administrativa pero hoy nos encontramos acá exigiendo a la gente que cumpla las normas de tránsito e invitándolos a esos procesos de cultura vial director, hay una situación bastante compleja que es en la carrera 16 entre calles entre la quebradaseca y la calle 34, 33 prácticamente donde vimos agentes de policía despejando el espacio público de vendedores ambulantes pero no vimos agentes de tránsito sobre los vehículos que de allí se partían no, son dos cosas diferentes el espacio público le corresponde a la policía nacional y nosotros hacemos operativos conjuntos con la policía nacional para que nos apoyen en esa parte del transporte ilegal y todo eso y lo venimos haciendo y lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo seguimos en impacto saludos moteros doña Zaurina González y todos los amigos de Bicicleta Milán Luthier Freddy Bayona Navarro Raquel Sarabia Joao Lugo también en sintonía Yesid Pacheco el Pamplonés ¿de dónde está? está en Bogotá en Paplona ya que Martínez si te proteja de esas porquerías José que te amenaza ese perro que ladra no muerde no, y es que estamos preparados para la guerra gracias a Dios somos pensionados oficiales pensionados en un segundo retiro por un accidente en un dedo de la infantería de marines sabemos defendernos muy bien y tenemos con qué defendernos además pero tenemos al Dios Todopoderoso que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores dueño de los ejércitos Ya que Martínez bueno, Diego Forero Dieguito oiga, mire mis motos mis motos yo las llevo allá las tres moticos que Dios me ha dado porque no me dejan tener más motos que no, que compro un carro no, a mí no me gustan los carros me gustan las motos fue más de aquí un accidente cayó una moto resulta que yo las llevo allá ¿por qué? porque es que las llantas de las motos es una vaina muy peligrosa si quedan más montadas grave si son llantas que no le hacen un buen mantenimiento que no le quitan los pelitos que no le acomodan la válvula usted se puede pinchar y quedar parado ¿por qué la llevo yo donde Diego Forero ahí en American Motos en la carrera 22 al lado de la bueno, entre la calle 28 y la avenida Quebrada seca mano izquierda ¿por qué la llevo ahí? porque es que Diego Forero y su esposa Silvia y sus muchachos están pendientes y el jefe y Silvia son muy canciones con los empleados porque les interesa ese cliente oiga, ¿qué pasó? ¿por qué no montó bien esa llanta? ¿qué pasó? echéle la grasita a la cadena ya le midió el aire a la otra llanta y todos los muchachos que tienen trabajadores por eso esa vaina es así lleno y la gente ya se cola porque prefiere donde un experto donde Diego Forero y Carlos Díaz por supuesto las llantas en American Motos saludos Rosita Zanahoria Andrés Cabrales Álvaro Quique Delgado están en sintonía Luis Cardoso la carrera 19 los lujos de carros ¿qué pasa? ¿qué pasa? que no, pues que hay que cambiar esa vaina, hombre la carrera 19 ya le van a volver a hacer operativos porque la gente está cansada de que pasan los agentes de tránsito con los cepos con las grúas y les listo hicieron operativo y vuelven y invaden no, así no está mal por eso hay que acabar esa vaina Oscar Nicolás Carrero Cañas mi abogado de cabecera está en la sintonía bien doctor Oscar Nicolás tengo que darle el caso del tipo este que amenaza y que jode y que injuri calunia vamos a ponerlo a pagar abogado y a que pierda esa chencha de moto que tiene si no lo hace meter a la cárcel bien doctor Yesin Mauricio Reyes desde Curicó Chile que bien bacano los colombianos en Chile en sintonía Wilson Gustavo Guerrero Marín desde Quirón no deben adelantar por la derecha de los motociclistas totalmente de acuerdo es que eso lo dice la norma bien Gustavo Brajona Gamboa está en la sintonía muchas bendiciones estoy con impacto llegó Armando Parra Mosquera un saludo para un amigo que se llama Elber no entiendo está en la sintonía ah bueno bloqueémoslo de una vez porque esta persona no merece ver impacto son unas remulas Carlos Tom desde Florida también nos estaba sintonizando muchas gracias a todos los amigos que nos sintonizan bueno cuando usted vaya a viajar para otra ciudad de Colombia o para otro país o venga un familiar llévelo a Pasiones Florideñas porque en Pasiones Florideñas además hay como se llama ponche crema hay sabajón hay cocadas hay obleas hay dulces de arroz de apio de sidra de café de mora hay de todo en donde queda la principal en la carrera quinta 322 o en la carrera séptima sexta número 572 en Florida Blanca Pasiones Florideñas para todos los amigos que quieran llevar un pedacito de Santander para otra parte Pasiones Florideñas a usted le tiene lo mejor seguimos seguimos para ah bueno ya vamos a doña Amparo Letelier Peluquería busque Letelier Peluquería las dos nuevas imágenes que hemos traído que quizás no las subieron más rápido busquémoslas porque ahí sí que me que me preocupa saludo para todos mis televidentes quienes están viendo Luis Cardoso Jaque Martínez la dirección de Diego Forero porfis carrera 22 sí me gusta mucho y que las mujeres vayan donde un buen técnico porque el mecánico sí el mecánico sabe mecánica pero de llantas hay que llevarse a un experto y yo se la llevo allá a mi amigo Diego Forero en la carrera 22 entre calles 28 y Quebrada Seca la 22 es viniendo o sea de norte a sur entonces usted se acomoda a la izquierda y ahí está casi que a mitad de cuadra está el cambiadero de llantas de Diego Forero montañantes y donde venden llantas también Oscar Darío Uribe también está en sintonía muchas gracias Oscar Darío Uribe Luis Cardoso en comuneros aquí hermanos está sintonizando Carlos Rodríguez que está sintonizándonos también vamos con noticias rápido mire esta noticia que es tremenda tres venezolanos fueron atacados a piedra por un indigente mire este muchacho como resultó herido Dios mío porque esa xenofobia los hermanos venezolanos debemos quererlos los que lleguen a hacer las cosas mal pues mal les va a ir a los venezolanos porque hay que darles paloterapia pero por qué tienen que atacar a los hermanos venezolanos por Dios que vienen aquí en una condición casi que de miseria nadie les quiere dar trabajo porque hay dos o unos cuatro o cinco miserables que están atracando y son robando y son venezolanos mañana le voy a pasar la foto de unos venezolanos que atracaron le dieron puñal le dieron machete y le dieron con un una barra a un mecánico de la rotonda de la quebrada seca mañana les paso el video que ya me lo enviaron mañana lo paso hoy no lo paso por tiempo pero a estos venezolanos por Dios hay que ayudarlos si ellos se ubican en los semáforos venden galleticas familias vendiendo dulces hombre no les compre nada denle la cosita y hay que ir a manejar porque es que en manejar le venden el SOAT obligatorio original para que no se lo vayan a vender chiviado y usted no lo metan a la calabozo ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado y si San Sintonía voy a bloquear que accidentalmente a Yolanda Mantilla la bloqueé por bloquear a otro idiota Oscar Darío Uribe ejemplo de convivencia con los venezolanos si tiene toda la razón y además es bíblico dice extranjeros fuiste en Egipto y Dios los trató bien entonces acuerde que vos también fuiste extranjeros y debemos ser compasivos con los extranjeros bueno asadero de pollos el mono pollo asado a la brasa ¿dónde queda? queda en la diagonal 105 con 15 ¿dónde es eso? Villa Candado ¿baja exactamente dónde? en Provenza los amigos que me vienen Manuela del Trán apunten este teléfono los que vienen en Provenza en el Rocío en todos esos sectores por favor y mi amigo Pedro de aquí de Pedro Suárez del edificio Pincema que vaya al asadero de Pollo el mono apunta este teléfono 637-4178 pero si van o piden digan que van de parte de impacto del programa de televisión de las motos de José Velásquez pollo asado a la brasa servicio a domicilio solo pollo asado nada más a la brasa diagonal 105 1533 seguimos en Bucaramanga se disparó el robo de motos ¿qué dijo el general Juan Alberto Librero sobre este tema? entonces registramos 624 casos y en el caso del hurto a motocicletas registramos 545 casos de motocicletas hurtadas un incremento del 3% con 14 motos más hurtadas que el año pasado pero si de pronto ustedes recuerdan en algunas pruebas de prensa que hemos hecho registrábamos llegamos a tener hasta 45 motos más hurtadas este delito ha venido se ha venido contrarrestando y esto obedece a las operaciones que se han realizado con la fiscalía y la policía nacional especialmente recordemos una banda delincuencial que se dedicaba a este delito a la cual se le logró comprobar su participación en más de 65 motocicletas hurtadas siguiente tuvimos el impacto rápidamente bien general y lamentable que se haya incrementado el robo de motos pero porque es que la gente es muy cochina la gente deja la moto abandonada en la calle no que es que no me oro que entro a mi casa aquí y resulta que los ratas lo van viciando para robarle la moto no de un papaya por eso es que se roban la moto la policía hizo un buen trabajo seguro vamos a comprar cámaras de seguridad porque usted tiene que vigilar al lado de su casa quien está en la puerta quien intenta abrir la puerta quien entra lancen cámaras y alarmas en donde las consiguen el centro comercial buca centro en el tercer piso y el centro comercial gratamira en el segundo piso diga que van de parte de José Velázquez seguimos vamos con los supertesoros de mi amigo Juan Carlos Pérez la imagen que ya le entendió los supertesoros ya lo vio o no es una imagen que está en la continuidad envíala de una vez a mi amigo Juan Carlos Pérez el corporado de Televisión Ciudadana con todos sus tesoros con Juan Carlos Pérez Diana Juan Carlos Rafael Alexander y Reinaldo y la supermamá que están en sintonía muchas gracias a todos ellos que bendición de mi amigo Juan Carlos y que envidia con esta familia endecida que tiene seguimos rápido vamos rápidamente con otra noticia en como es que se llama en Lancet precisamente porque la gente prefiere comprar cámaras accesorios en Lancet cámaras y alarmas vigilar su casa y negocio como ese amigo Moto Chalo buenas noches yo soy Moto Chalo estoy en el tercer piso del centro comercial Bucacentro comprando lo que es cámaras de VR y todo para lo de la protección y seguridad de mi almacén y de mi apartamento les recomiendo Lancet que es un punto donde encontrarán todos los productos relacionados con el tema ¿qué tipo de cámaras ha comprado y por qué usted quiere cuidar su barco en ese momento porque tengo el bebé y estoy pendiente de todos los movimientos en el apartamento pues desde el celular igual de los negocios también de los dos almacenes ¿entonces recomienda que vienan a comprar en ese lugar? claro recomiendo el punto acá en Bucacentro en el tercer piso Lancet y les recomiendo también Moto Chalo Carrera 9 41-101 y Avenida Quebraseca número 13-02 para servirles bien Moto Chalo gracias por eso quiere comprar el Lancet cámaras y alarmas Nani Franco Luis Cardoso dice José los no todos son malos y por unos malos pagan los buenos es cierto hermanos de esos venezolanos han dañado los malos y son poquitos y hay cuantos hay aquí muchísimos pero ya mañana voy a pasar esos ratas porque hay que buscarlos y hay que pegarles una cascada porque esos malditos no pueden hacer quedar mal a los venezolanos por culpa de ellos es que la gente a veces mira mal a los venezolanos y eso no es así Oscar Nicolás Carrero Júber León que si no voy a hablar de las cumbias no, no voy a hablar de cumbias porque hablé con el coronel Claudio Cardona y le dije bueno aquí me den una versión de una cosa quiero saber cuál es la versión suya coronel Claudio Cardona entonces el coronel Claudio Cardona me dijo otra cosa voy a mirar cómo conciliamos yo voy a acercar a las partes para que puedan hablar y conciliar sobre ese tema ya que Martínez la mitad de los colombianos tenemos familia en pie de cuesta la policía capturó mire con la ayuda de vigilantes informales a estos ratas mire esta pareja de atracadores niño y niña rata y rato mire se metieron en un bosque los ratas atracaron a una pareja con un revólver la pelada tiene un cabello tan largo casi que le llega hasta las cordas pero es una rata y la boda es hasta bonita pero es rata mire aquí cuando los presentaron los policías en la centro de servicios judiciales del malazo de justicia mire con ese revólver habían atracado y habían disparado también un revólver para cinco le tenía dos balas no más se habían disparado tres y habían cometido un atraco por eso los capturaron esta lañerita cuando fue capturada anoche en Pidecuesta después que se metieron en un rastrojo se metieron donde rosa donde rosa el lobo con el pasto y este es el otro rata cuando fueron capturados y ahí los llevaron al palacio de justicia seguimos ¿qué dice? la policía el audio que está circulando por las redes sociales donde el alcalde Barranca Bermeja Darío Echeverry impedía o quería impedir que le colocaran perdón que le revocaran el mandato le dio por hasta prohibir el parrillero y prohibir la circulación de motos ¿qué tal esta belleza del alcalde? mire que chanchullos sobre una juez de la república a la que le llegó la tutela para tumbar la revocatoria la misma que sería contactada por el senador Horacio Serpa mire Hernando va a ir donde ella Hernando Flores va a ir donde ella Hernando va a hacer una llamada y allá un gran señor le va a saludar Horacio Serpa lo va a llamar voy a hablar con ella del celular de Hernando bueno pero le hago el cuento para que se diga se vaya para allá si ella está en Barranca bueno me dijo que iba a hablar con ella si pero necesitamos que Hernando esté allá al lado para que le pueda pasar el teléfono el señor no le llama ninguno de mi celular vale ok bueno la W Radio conoció que las autoridades investigan la supuesta entrega de 200 millones de pesos a esta juez de la república para que se fallara a favor esta tutela en contra de la revocatoria del alcalde mientras tanto en Barranca Bermeja el alcalde orquestó un operativo para evitar que la población participara en la revocatoria Echeverry contactó a Carlos Moreno quien es un líder del corregimiento de la fortuna y es ex paramilitar reinsertado en el que hablan sobre reclutar a 40 personas para que no dejen votar a la gente hola Carlos hola Carlos ¿cómo le va? vamos muy bien ¿qué tal? bueno que hay que ir allá para cerrar esa vaina ¿qué tenemos que hacer para eso? mira no nos podemos mover de ahí necesitamos sí tener actividad en lejos pero necesitamos ahí tener unas 20 o 30 personas ahí propeler aquí ya las tengo no yo yo el carlito de hace 5 años hágame el favor no no es el estadista ahora yo soy el nuevo hombre mudo usted me está yo me viene es lo que me te digo y me gusta de que lo volvimos estadistas se los perdimos y me gusta No queremos liberales corruptos en nuestras vidas. Estamos contra poderes corruptos. El partido liberal es un partido punto. Saludos para mi querido amigo el coronel Guillermo Serrano en Lebrija, a su hermana Sonia Serrano, que fue la alcaldesa de Lebrija, a su mamita que es un hotel de Lebrija, no recuerdo el nombre del hotel, ya lo había saludado otra vez. Saludos para ellos que están en la sintonía. Bueno, ¿cómo fue este accidente en Girón? Mire esta motociclista, al parecer, rápido, ponga el video, se estrelló contra otro vehículo o la Serrano la mandaron contra el separador. Cámbienme el siguiente video donde se ve más lo que fue el accidente. Ponga el otro video del mismo, de la nota 13, vea. Ahí, ahí. Escuchemos lo que dice el audio un poquitico porque es que no dejan grabar casi. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, grave el accidente, ¿qué pasaría? No, faltaría que nos informaran de verdad que sí. Bueno, mataron a una persona por atracarla en Barranca Bermeja, me dijeron, en el barrio Mario Genial. José Almeida, de 42 años, fue víctima de los violentos quienes atentaron contra la humanidad con varios impactos de armas de fuego. porque mañana les traemos los videos y todas las noticias sobre este tema. Saludo para Julio Ponce, mi amigo que está en la sintonía en este momento. Gracias, bendiciones para él. Veamos a este taxista tan cobarde, tan arrecho con las mujeres. La cerró, iba en el moto dos mujeres y la cerró. Y no respetó el tipo a la pasajera que llevaba atrás en su taxi con un bebecito. Mire eso. Mírelo. ¿Usted la va a comportarse? Sí, sí. ¿Comportarse usted ahora que la estamos grabando? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¡Pobre bobo! Este es el taxi XBB 037, otra vez desde el comienzo. Cuando lo empezaron a grabar el tipo tan cobarde que ahí sí no decía nada. Se la daba decente, ¿no? Bueno, bien, para que el dueño de ese taxi, por favor, ponga otro conductor que sea respetuoso con las mujeres, que no sea tan cobarde, porque eso no puede ser así. ¿Qué pasó en Florida Blanca? Mire esta noticia. En Florida Blanca, subiendo al barrio La Cumbre, mire esta belleza. Párela ahí, párela ahí, párela ahí, párela ahí, párela ahí, páre, páre el video, eso. Mira, transportando el motociclista a un pardillero y el pardillero sin casco y con una puerta y en contravía. Mire, la línea amarilla es para dividir la vía, ¿cierto? Y el motociclista se metió invadiendo el carril, por Dios. Que se jodan ellos está bien porque son unas mulas, pero que no vayan a joder a una persona que venga bien en su carro, en su moto, en su bicicleta o un peatón, por Dios. Qué miserables. Eso no se debe hacer. Bueno, ¿el cumpleaños es para quién? ¿Quién está de cumpleaños? Rápido, rápido, la nota de cumpleaños, rápido, por favor. ¿Qué pasó? Este es el cumpleaños que le celebraron al pastor Luis Enrique Cerón los servidores de la Iglesia Casa sobre la Roca. Aquí hay empresarios, dueños de empresas de calzado, hay médicos, hay abogados, hay enfermeras, hay amas de casa, todos ellos ingenieros de sistemas, periodistas, publicistas, que asisten a la Iglesia Casa sobre la Roca en la carrera 27 y le cantaron el cumpleaños al pastor Luis. Escuchemos un pedacito aquí. Bueno, aquí, no, todavía no, hasta que no termine el pastor, bueno, rapidito. Estudiala. Nuestro guía espiritual, y qué bendición, funcionarios públicos, abogados, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, gerentes de centros comerciales, vea, allá ellos sirven a la Iglesia Casa sobre la Roca, van a servir, a dar, prestar su servicio a Dios. En los otros lados tienen personal que les trabaja, a quién mandar, pero allá ellos lavan baños, barren, limpian sillas, acomodan sillas, limpian mesas, atienden a la gente, qué bien, esos verdaderos servidores de Dios. Qué bendición con estas personas que le sirven a Dios, que viven para servir y sirven para vivir. Saludos, Germán Choquintero, que Rodolfo de Gobernador limpiaría a esos niños de ratas corruptas. Uy, sí tiene razón, Germán. Brian López, está en la sintonía. Viviana Romero, José, cómo cumplió el accidente de la vía de la Domesa de los Santos, al parecer el pelado falleció. Sí lo vio pasar, pero mañana lo paso porque no alcancé. Y bueno, también Oscar Darío Uribe Ruiz, también nos está sintonizando. José Acero, Joan Prada también, que Dios bendiga a ese negocio, qué bendición. Sí, sin pelo de la lengua para decir lo que sea. Carlos Rodríguez, en el Control Master de Emisión, en redes sociales, ambientación y sonido y luces, Guillermo Pulido, con la dirección de José Velázquez Pereira. Le deseamos buenas noches. Nos vemos mañana. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.